¡Venga, venga ahí! Esta obra que la quiero dedicar con todo mi cariño A que sabe, sabe que le aprecio mucho y gracias a él Creo que es un parte que sigue siendo dulce Así que, si le damos un aplauso para él ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, ay! 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 Dicen que no nos queremos Pues que no No, 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 no ven a hablar A tu corazón y al mío Se lo pueden preguntar, ay, se lo pueden preguntar. El corazón me querió y la herida duele, y la herida duele. No está muy lejos de aquí la que cura me fue. Ay, 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 la que cura me fue.